No me iba a hacer feliz, ni me iba a saber mal Chiqui, el amor, no se mueve con fuerza Chiqui, el amor, no se mueve con fuerza Mira que puedes en tu imagen, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Chiqui, el amor, ay, ay, chiqui, el amor Ay, ay, chiqui Tú siempre me decías, yo te quiero mucho Vi que fue un engaño A tu aquel amor que al convertirse en realidad Andarte fue una excepción